...y que no se va a alegrar ese político. Muchísimas gracias. ...se entrega el cheque por parte de las autoridades. Aquí usted los puede estar mirando. Bueno, este es el de la foto, pero bueno, acá está el bueno. Se debe supervisar que sí les llegue a todos ustedes. Aquí hago entrega al presidente del comité de beneficio. ...y representantes en Barnab. ...y explicándole a las personas sobre el cheque simbólico y el cheque de verdad. Y se entrega al presidente del comité de obra de empleo temporal de San Barnab. Por ahí también comentarles que me pedían que sigan llegando apoyos. Yo ya tengo un presupuesto autorizado. Si me llegaran a ampliar, con mucho gusto yo les autorizaría. Y en caso de que no, quedaría en fila y tengan por seguro que el próximo año vamos a seguir apoyando. ...sigan buscando proyectos que no nada más exista una derrama económica, sino que también mejoren su medio ambiente. Proyectos de retención de agua, de retención de suelo, de reforestación, de diferentes vertientes... ...que el ingeniero Sergio Contreras les puede explicar mejor. Y bueno, estamos puestos para seguirlos apoyando. Y bueno, vamos. Así que vamos. Gracias. Gracias.